100 palabras de Raúl Frías Lucio Que no nos digan que esta roya se coció, es un exceso de soberbia y desprecio a los millones que el próximo 2 de junio acudiremos a votar. Hoy nuestro México se encuentra dividido, polarizado, es materialmente imposible mantener una discusión racional sobre los proyectos de nación, contrastarlos. Mucho se debe a quien desde la presidencia ha dedicado 5 años a dividir y confrontar a la sociedad entre buenos, malos, honestos, corruptos, conservadores, algo muy conveniente para un sexenio con pocos logros. Como nunca, los ciudadanos enfrentamos a una gran cantidad de información falsa, promesas imposibles de cumplir, se miente sin recato, se usan encuestas al gusto, sin medir las consecuencias, en perjuicio de ellos y de las instituciones. Nos enfrentamos a dos visiones de país, la que ofrece seguir al segundo piso de la transformación, que simula combatir la corrupción, que ofreció pacificar, pero dio abrazos a los delincuentes, y la otra, que ofrece respetar y hacer cumplir la ley. Tú decides.